Brutales nuevos detalles de Marvel's Spider-Man 2 Mi gente, estamos en medio de Comic-Con, Insomniac Games estuvo presente en su propio panel y revelaron algunas cosas que no podemos dejar fuera de nuestro radar. Pero para calentar motores, el 19, el portal Entertainment Weekly soltó esta imagen de Venom, en la cual ya podemos ver al temible villano tal cual lo veremos en el juego, ya que en el trailer se reveló que sí era in-game. Por sí misma no parece revelar mucho, salvo las camionetas detrás que parecen ser del equipo de Kraven, pero ya iremos a eso más adelante. Revisemos 15 detalles que se revelaron durante el panel de la San Diego Comic-Con de Marvel's Spider-Man 2. Número 1. El impacto de Venom. La imagen no solo es importante, ya que el portal contiene una entrevista a Brian Intihar, director creativo, John Packett, director narrativo y Jacinda Chu, directora de arte. Estos mencionan que ven a Venom como una especie de anti-Spider-Man, y hablan de que nuestro arácnido estará muy conectado con el origen de este nuevo enemigo, seguramente por el Black Suit. Algo que me parece están tomando directamente de los cómics. También se menciona que no solo explorarán la forma en la que el simbionte está afectando a Peter, sino como esta nueva faceta obscura es percibida por sus seres queridos. Hablan también de que la historia será algo mucho más dramático de lo que esperamos. Por otra parte, también hablaron del diseño del villano. No solo está ahí por estar inspirado en el original, sino que la araña cuenta con un motivo de llevar esa forma. Aún sin revelar al portador del simbionte, dicen que construyen al personaje para que sin él no haya Venom. Lo cual descartaría la teoría de que haya más de uno a lo largo del juego. Número 2. La enfermedad de Harry. Lo cierto es que el artículo indaga bastante en la historia de los Osborn y la enfermedad que tanto los está aquejando. La cual ahora sabemos se trata del síndrome de Ostoran, la cual existe en el mundo real. Mismo que terminó con la muerte de su madre antes de los acontecimientos del primer juego. Y por eso se desencadenó todo el caos de Norman Osborn. Número 3. El origen del simbionte. Por otra parte, y no menos importante, el portal menciona que nuestro hermoso simbionte sí es de procedencia alienígena. También descartando aparentemente que sea un experimento para curar enfermedades como lo fue en el universo Ultimate. Lo que sí rescatan de esa versión claramente es el cambio de comportamiento que sufre el huésped al portar el traje extraterrestre. Ya en el panel se presentó parte del equipo de desarrollo donde dieron más detalles sobre la historia y los personajes. Más el tráiler de la historia que nos contextualiza mejor sobre el tono que tendrá en sí. Primero vamos con algunos datos que estaban sueltos por ahí. Número 4. ¿Cuánto tiempo pasó? Para iniciar la trama, se desarrolla 9 o 10 meses tras los eventos de Marvel's Spider-Man Miles Morales. Siendo que este se situaba entre Navidad y Día de Reyes, podemos suponer que la secuela transcurre entre septiembre u octubre. Fechas más o menos similares a las del primer juego donde incluso se cruzaron con una festividad de Halloween en la Universidad de Empire State. Número 5. El Daily Bugle. Mary Jane continúa trabajando como reportera en el periódico. En el cómic precuela, ésta había lanzado un libro tras su viaje a Simcaria. Sin embargo, su carrera dará un giro, pues sabemos que Jameson ahora es el dueño del Daily Bugle, lo cual podría desentonar en algunos ataques más directos hacia los dos Spideys. Seguramente serán aún más agresivos que en su podcast. Número 6. Peter es profesor. Nuestro hermosísimo protagonista parece que consigue un trabajo como maestro, detalle que se referencia desde el juego de Miles Morales. Incluso vemos a su compañero preguntarle si podrá equilibrarlo con su vida de vigilante de forma indirecta. Aunque lo divertido será ver cómo choca esto con su encuentro con el simbionte. Spidey ya ha sido profesor en el pasado. En los cómics, por ejemplo, le tocó trabajar en la Academia de los X-Men. Veremos cómo le va en esta nueva etapa. ¿Un personaje crecido y estableciendo una carrera? Eso no parece ser del agrado de Marvel Comics. Número 7. Los rostros. Ya entrando en la materia del tráiler, vemos un ligero cambio de caras, mostrando una mejora en expresiones faciales y también en los peinados. Mary Jane es una de ellas y es de las más sonadas en el momento, que si se parece a esta y a otra, a mí honestamente me encantó. Tiene el cabello suelto que va más acorde con su estilo en los cómics. Harry parece ya no utiliza lentes y el rostro de Peter, bueno, ya saben que cambió. Ahora sí parece ser parte de este modelo de cuerpo. Número 8. El simbionte. Notamos cómo el traje negro afecta la personalidad del héroe y este no podrá controlarlo. Me llama la atención ese momento donde vemos a Mary Jane ocultarse de Spidey venomizado. ¿Qué hizo Peter como para que su novia deba actuar de este modo? ¿Será que veremos una versión del Black Suit más salido de control de lo que estamos esperando? Quizá rozando en lo que hemos visto en historias de What If. El video de presentación de PlayStation 5 puede tener un ligero spoiler. Escuchamos un diálogo que bien podría ser parte del juego o no, pero notamos que Peter le ruega a Miles utilizar el Venom Blast para quitarse el simbionte de encima. Detalle que ya se había intuido desde la publicidad, pero que me provoca el sentimiento de desear saber qué es lo que va a pasar en esa escena. Número 9. ¿La aparente llegada de Venom? Hay un momento que me atrevería a decir que es un flashback donde se nos muestra a un equipo de élite recogiendo al simbionte en un bosque. Me da la impresión de que este llegó en un meteorito como fue en Spider-Man 3, aunque no se descarta la trama de los astronautas. Como sea, me llama la atención que el personaje que se acerca podría tratarse de Dr. Connors antes de perder el brazo. Aunque es difícil determinarlo, tendremos que esperar a que salga el juego para saberlo. Aún tienen que explicarnos, sabiendo que sí es de procedencia alienígena, de dónde lo sacó Norman y cómo es que pudo contenerlo tan fácilmente. Número 10. El regreso de Mr. Negative. Más adelante vemos a Martin Lee con el cabello más largo y sorprendido, pues Miles lo encara por la muerte de su padre. Esto mientras Peter ayuda a personas en el fondo. Si bien esto puede ser interesante, a mí me llama más la atención que Lee está fuera de una celda. ¿Será que veremos otra fuga de villanos de prisión? ¿O será como Rhino, un traslado que saldrá mal por la banda de Kraven o quizá Venom? Habrá que esperar para verlo. Solo espero que este simbionte no traiga antojo de pensamientos negativos o podríamos ver un Miles Venomizado. Número 11. ¿Quién es Venom? Aunque el temible villano está en acción al final del avance, aún no se revela del todo su identidad. Es verdad que todo el tráiler está armado para que sea Harry Osborn. Sin embargo, la forma en la que habló Brian Intihar sobre el misterio de quién es me hace pensar que podría haber una sorpresa y quizá están jugando con el público. ¿Será que no es Harry? Ojo, no es Eddie. Eso está requeterrecontraconfirmado por el director creativo. Así que habrá que tantear. Yo ya descarto a Kraven porque lo vimos destruir sus vehículos y no creo que este tipo sea tan tonto, o quién sabe. Otra posibilidad es que sea como el Dr. Octopus. No importa guardar el misterio porque sabes lo que va a suceder. Sin embargo, es ver el proceso de corrupción lo que realmente importa. Lo raro es que Harry abre el avance con la frase nosotros vamos a curar al mundo, misma dicha por Venom, para cerrarlo. Hagan sus apuestas. Número 12. ¿Kraven cazará a Venom? El fragmento del Venoso muestra como este derriba una de las naves del cazador y parece que el equipo lo sigue por la ciudad para detenerlo. Eso me hace descartar la posibilidad de que este sea Venom. Nuevamente, puede que sea un despiste. Ahora, sobre si el villano será jugable o no, yo no descartaría la posibilidad. Sería genial, pero hasta no ver un avance que lo confirme no me haría muchas ilusiones. Aunque es cierto que juegos como God of War Ragnarok, que también es de PlayStation Studios, se guardó bastante el hecho de que podías jugar con Atreus. ¿Quién sabe? Ahora, muchos me comentaron que en ese pequeño agujero de la boca del villano podemos ver el ojo del huésped. Es genial el nivel de detalle. Número 13. Grave. Pasando a otros temas, tenemos un vistazo al regreso de Yuri Watanabe, quien en los DLCs fue corrompida por Hammerhead y terminó convertida en una especie de antiheroína. Prácticamente le canta el tiro a Spider-Man, por lo que nos tendremos que encontrar con ella en algún momento. Parece que en vez de sus característicos listones, ésta utilizará cadenas como arma principal. Tengo curiosidad por cómo va a ser esta batalla de jefe y si en algún momento se va a liar con Spidey. No sé qué opinen ustedes, pero para mí todo este baile de que se hizo mala me hubiera gustado que se desarrollara por completo en este juego, ya que haberlo tratado en DLCs podría hacer que mucha gente no sepa qué está pasando con ella. En especial siendo una aliada tan importante durante los acontecimientos del primer juego. Número 14, Norman Osborn. En esta escena vemos algo muy curioso. Si bien todos estamos volteando a ver al simbionte, creo que estamos ignorando que el líquido verde brillante está iluminando la sala desde las escenas poscréditos, el cual no creo que sea casualidad. El duende verde se aproxima, chicos, ya sea Harry o Norman. Recuerden que durante el primer juego se promocionó tanto con Mr. Negative que nadie vio venir que el verdadero villano era el Doctor Octopus. ¿Y si aquí pasa algo similar? Todos volteando a ver al venoso y resulta que giro inesperado. ¿El jefe final será ni más ni menos que el Ring Goblin? Estaría interesante, o quizás se lo guarden para un tercer juego. Dentro de unos 6 años más. Número 15, y para cerrar, la consola especial. Se reveló un bundle de PlayStation 5 que incluye un modelo del videojuego, así como el control y una copia digital de la edición estándar. Sin embargo, para aquellos que ya habíamos comprado la consola antes, no se preocupen, pues la carcasa se venderá por separado y también el control. Así que nadie se queda fuera. No revelaron el precio todavía, pero la preventa estará disponible a partir del 28 de este mes. Aunque no se menciona a México en el blog de PlayStation, les recomiendo estar atentos por si quieren adquirirlo. Por cierto, tanto la consola como las carcasas y el control estarán disponibles a partir del 1 de septiembre. Obviamente, no podrás acceder al videojuego desde el código hasta el 20 de octubre que es la fecha oficial, pero ya lo tendrás apartado y podrás estrenar consola antes. Como un dato extra, me llamó la atención que mostraron la figura de la edición coleccionista que como saben, me daba un poco de miedo ya que sentía que podía romperse. Sin embargo, parece bastante rígida apaciguando un poco mis miedos. Ya veremos qué tal cuando la tengamos en nuestras manos. Y eso es todo. Dime, de todo lo revelado, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Estamos a poco menos de tres meses del lanzamiento. Contamos los días con muchas ansias. Un pequeño aviso rápido, chicos, regresó el Showcast. Está en un canal secundario y podrás suscribirte desde el link de la descripción. Habrá capítulos todos los viernes y comenzamos la siguiente semana. El podcast de la vieja escuela con recordando preguntas, memes y todo lo que ya había para que te vayas preparando. Mi estimado, sin más dilación por el momento, me despido, nos vemos la próxima. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias! 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 VOLVERNAMENTO ¡GRACIENDO! Gracias por ver el video.